Falta poco para que empiece a girar la pelota Y el infierno se está poniendo a punto Vos, ¿de qué lado estás? Prepara tu garganta y no dejes de alentar Sangre Rojas Radio Mix 103.7 Vive el deporte Acá busca la pelota justamente Martín Zapata Zapata le ganó a De La Fuente y se va Zapata por el gol, lo tiene, lo tiene, tiró Gol 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 De Independiente De Martín Zapata Perdón, Zapata Entró Martín para aprovechar el giro defensivo Después Zapata que no tenía una sala de lúcida Regaló el baño a los otros tres Martín Zapata llegó detrás de Limana Y con dos pasos independientes A los siete minutos y medio El pique corto, letal De Martín Zapata Pero si ahora aparece aquel de Unión Zapata Martín Zapata Pique corto para la transición del medio hasta el área Llegó a la media luna, lo enfrentó a Chiarini La defensa se abrió Zapata remató Abajo al palo derecho Para que gane Independiente En la tarde del temporal En la tarde de los mil colores Independiente En el mes de diciembre Tendrá Papanoel Rojo a fin de año Independiente Uno Martín Zapata Instituto Cero Ocho minutos De este primer tiempo Viene atacando Instituto Pero marca anticipando Julián Velázquez Y la robó para Mancuello Mancuello para Montenegro Anda Anda Rolpi Grita lo que es gol El Rolpi al área viene, viene para Parra Viene, viene, gol, 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 Facundo Parra, entró para definir Facundo con el arco vacío, clásica y sencilla, la definición de Parra para entrar la red, para levantar el estadio, el público grita por Montenegro, asistencia de Rolfi. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no vivimos una situación así, eh? Ya nos estamos acostumbrando mal y espero que nos sigamos acostumbrándonos. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a esta edición número 17 de Sangre Roja, acá en Radio Mix 103.7. Mi nombre es Rodrigo, vamos a estar hasta las 22 horas acompañándolos con toda la información del rojo, con el análisis del último partido, con todo. Hoy parece que estoy así como bajito, pero tengo una euforia, le comentaba recién a mi compañero que ya voy a estar presentando, que tengo acá enfrente, el señor con la remera de Warriors. Él, el más metalero del grupo, el que siempre espera su tema y acá está su presentación. Muy buenas noches, Miguelito, Bustamante, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchachos, y con un aplauso y todo vino este, ¿eh? Guarda, ¿eh? No, contento. El rojo gana y me alegra la semana, así que programa bastante cargadito, como siempre, así que siga con la presentación del hombre estadística. Señor, usted lo ha dicho, el hombre estadística, el hombre que tiene la camiseta Mita, la legendaria camiseta de Bochini puesta. Como siempre, el señor que todo lo ve, el señor que todo lo sabe, el señor que todo lo tiene, el señor Martín Schotreffinger. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos, hoy a toda la audiencia. Qué grande el rol, Fiqué, lo parió. Qué jugador, qué jugador. Igual recién estaba adulando a Martín, dice, qué grande mi tocayo. Después de que lo criticó hace cuatro programas que lo viene criticando. Pero ahora es un fenómeno. Lo critiqué porque jugaba mal, vamos a ser realistas. Hay que ser, es verdad. Igual tuvo un partido muy bueno, ya vamos a estar hablando de eso enseguida nomás. Y para vos que estás del otro lado y querés contactarte con este mensaje y comentarnos y darnos tu opinión, ¿a dónde lo podés hacer? Al 154-044-512, solo mensajes. O a nuestro Twitter, arroba Sangre Roja CR o el Facebook, www.facebook.com barra Sangre Roja CR. Y hoy tenemos una novedad más, ¿eh? Como para ir cerrando nos quedan los últimos dos programas hoy y el programa del miércoles que viene para ir terminando. Pero como novedad, esta vez vamos a habilitar, que ya está en la radio, ya lo tenemos como chiche nuevo. Si vos querés mandar y dejar grabado un mensaje de vos, o sea, vos llamás, te va a atender el contestador, el conmutador y ahí podés dejar tu mensaje. Hola, ¿qué tal? Me llamo Facundo Parra y quiero comentarles que el programa está muy bueno, como el de la... Es muy bueno. Es muy bueno. Exactamente, lo podés hacer al 4-4-4-4-2-7-9. Vamos a repetir. 44-44-27-9. Así que ya está habilitado, ahí podés dejar tu mensaje de vos. Así que podés llamar ahí y ahí comentarnos también qué te pareció un breve comentario. Tampoco me vas a hablar 10 minutos porque... Pero me podés decir, mirá, me pareció que el partido fue justo, el resultado extraordinario, el rojo va mejorando y vamos a salir campeones. Muchísimas novedades hoy y ya nos vamos a meter en breves instantes en todo el análisis del partido. Sangre Roja, todos los miércoles de 21 a 22. Radio Mix 103.7. Vive el deporte. Y sí, señores, porque esto es un rock and roll, independiente es un rock and roll, viene todo para adelante últimamente. Así que una masa, una masa del resultado 2 a 0 que podría haber tranquilamente sido mucho más. Un partidazo, no sé si jugó tan bien independiente, podría haber hecho más goles, creo yo. Hoy es un partido para que ustedes enfrenen el pecho, porque en Rolf y Vallés vendieron bastante bien. Valles, qué grande, Valles. Impresionante lo de Vallés, la verdad. El otro día un oyente de este programa, me lo encuentro, me dijo, che, la verdad está muy bueno el programa, aparte. Me dice, sos el único hincha independiente que conozco que defiende a Vallés. Y lo voy a seguir haciendo. Bueno, es más, si Independiente llega a salir campeón, te juro por Dios que me voy a comprar la camiseta y le voy a poner el Vallés. Voy a ser el único. Creo que es el mejor momento futbolístico de Vallés desde que llegó Independiente. Totalmente. Bueno, parece que, espero que no sea por la categoría nada más. Me sorprendió mucho cómo volvió Morel, lo bien que volvió. No, la verdad que a rasgos generales, a rasgos generales, Independiente estuvo bastante bien. Y antes de que me olvide, porque la verdad que me emociona y me olvido, dejame una breve presentación que me olvidé. En la producción de este programa siempre recordamos al señor Federico Ernesto Marinado, que en este momento está trabajando. Y en la operación y puesta en el aire de este programa, el señor Santiago Alemani, a quien ya le brindamos un merecido aplauso. El número, el hincha número uno de Independiente. Vamos a seguir ahora si nos metemos de lleno nuevamente en el partido. Como decía Miguel, la verdad que muy bien Morel, tal vez el primer tiempo se excedió con el juego brusco. Alguna patadita de más, sin encontrarse con los defensores. Agudo clásico, creo, de Morel igual. Siempre al límite. Velázquez, lo que levantó Velázquez, la verdad, siempre me viene impresionando ese rato. Y los dos goles vienen gracias a los anticipos de Velázquez. Claro, es verdad. Mirá, yo lo único que te voy a decir es una cosa. Generalmente siempre tenemos para dividir los partidos de Independiente en dos tiempos. Me parece que este partido lo podemos hacer uno solo. No hay una división de un primero y un segundo tiempo. Independiente, por lo menos fue parejito en los dos tiempos que jugó. Luego de la suspensión de la tormenta que se había agarrado, en ese momento entró una nebulosa. Lo mismo que después del primer gol. Como que perdió la pelota, pero Instituto no generaba peligro. Y hay una cosa más para remarcar en todo esto, es que hace 666 minutos... Qué número, ¿eh? Número diabólico. ...que no le convierten al Ruso Rodríguez y ya está segundo en el ranking de Valle Invicta de Independiente. Está a muy pocos partidos de superar una campaña del año 28, si no me equivoco. Después igual vamos a repasar todos los datos. Pero bueno, lo del Ruso Rodríguez, la verdad, tiene mucho que ver el Ruso y tiene mucho que ver también la defensa que a poquito le va encontrando la vuelta a los partidos. Y es la defensa que quiere Felipe. Y por fin se solucionó ese problema, porque Independiente siempre tenía problemas en la defensa. Y como hablaba ayer con mi tío, fanático del Rojo, me dice... La verdad, lo de Felipe es para recalcar, porque levantó muertos, porque había... Sí, de eso... Verás que él mismo venía jugando unos partidos que decía, no puedes jugar. Y la verdad... Ahora por ahí hay un concepto, o por lo menos yo veo un concepto equivocado. Para mí no se levantó muertos. Para mí levantó claramente jugadores que tenían un nivel muy bueno y que habían bajado muchísimo. O sea, levantar un muerto es haberlo levantado a Vallés. Vallés, sí. Y yo lo banco, porque era un muerto antes. Eso sí fue un... Y fíjense que Vallés, vamos a decir la verdad, está en un nivel, para lo que era él, superlativo. Sí. Yo creo que lo tranquilizó, lo acomodó. Lo acomodó, lo acomodó. Lo acomodó, de a poquito fue acomodando el equipo. Es más, te voy a tirar una bomba. Vallés se va a Europa a jugar, ¿eh? Bueno, acá nos mandan un mensaje. Bueno, ojalá de entra plata, bro. Lo está sondeando el Real o el Barcelona. Acá, a modo de chiste, dicen, seguí hablando de Vallés que le subí el precio. Algún día va el traco a Messi y chao deudas. Un saludo para Daniel que nos escucha desde España. Daniel Butón, y le mandabas un saludo grande que nos escucha desde Mérida, España, ¿eh? Así que son como las 2 de la mañana en este momento en España. Bueno, seguramente va a ser la corrección en cualquier momento. El tipo está levantado a esta hora escuchando el programa. Es impresionante, la verdad. Es una cosa increíble. Y aparte lo que se sufre el rojo a tanta distancia. Porque uno medianamente, que está en 1800 kilómetros, muy de vez en cuando puede pegarse una escapada, tal vez, e ir a disfrutar de un partido. Pero este muchacho tiene que andar, es un poquito caro, moverse para ir a ver a Independiente. Así que, bueno, como veníamos diciendo. Un flojo partido de Pizano, a mi parecer. Más allá tuvo ese taco a Montenegro, pero estuvo como desaparecido. Creo que si Pizano hubiera estado más enganchado, era para hacer uno o dos goles más, por lo menos. Igual, de todas maneras, me parece que no se sintió tanto la desaparición de Pizano como tal vez en otros partidos. Porque Zapata, al haber levantado su nivel, era como que corregía un poquito más. De hecho, bueno, el primer gol llegó de una manera... Yo pensé que la iba a tirar a la bomba del gol. Sí, creo que todos quedamos congelados a ver qué iba a pasar. Yo pensé... A mí se me hizo en cámara lenta algo. A mí eso es lo que él te iba a decir, justamente, justamente. Y me venía a la memoria todos los goles que se venía errando, que había unos que vos decías, no, este no lo puede errar. Pero cuando le pega, viste, cada vez que es un segundo más o menos, desde que la pelota suelta el pie hasta el arco, a mí me pasaron como dos minutos, viste. Es como que la veía correr a la pelota y yo decía, en cualquier momento se levanta y se va a la segunda bandeja. Pero no, la verdad que me sorprendió. Yo creo que ni él lo podía creer. No, la verdad... Y para colmo, con su ex equipo. No lo pude gritar tanto, ese fue totalmente respetoso. Un gustito agridulce. Claro. Bueno, otro gran partido de Vidal, que espero que lo puedan renovar. Ya vamos a hablar de las renovaciones de contrato en Independiente. Renovaciones y también tenemos un contrato nuevo firmado de un juvenil. De un juvenil. Así que también vamos a estar comentando un poco de eso. Hay varias novedades de Independiente, entre buenas y malas. Hay novedades también sobre, que nos consultaban, sobre la camiseta amarilla. También sobre el estadio, que ya vamos a contar. Hay novedades sobre el estadio. Voy a tirar un anticipo, lo de las camisetas amarillas. Esta es la segunda camiseta loca de cinco que se van a venir. Así que bueno, vamos a comentar un poquito también de ese tema y a qué se refiere todo este tema del contrato contra Puma y en qué lo beneficia y en qué lo perjudica Independiente. Yo quería destacar algo de lo táctico de Felipe. Diga. No sé si vieron, ni ven cómo comenzó el segundo tiempo. La jugada. ¿Cuál de todas? Saca Independiente y se genera el ataque. Que Parra no pudo pasar, pero tuvo que jugar hacia la izquierda. Sí. Bueno, esa jugada de Felipe ya la practicaba en Olimpo. Ajá, mirá vos. Y había hecho contra Boca en la apertura 2010. Le había, perdón, contra Banfield, que lo dirigía Falzioni. Que había sido como... Sí, 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 ayudante de campo. Claro. A los 18 segundos le hizo el gol. Después, en la bombonera, Olimpo superó 2 a 0 a Boca y a los 10 segundos hizo el gol. Bueno, tratemos de decirla muy bajito, que no se aviven, porque la hacemos de vuelta. Muy bien, Marticholo. No había percatado ese detalle. Están todos los detalles ustedes, señores. No, pero tengo un informante. Ah, bueno. Saludos a Santiago de Buenos Aires, que fue el que me comentó eso y la verdad que cuando leí la nota me sorprendí. Mirá vos, mirá. La verdad, no tenía ese dato, así que... Y creo que mucha de la gente que escucha este programa tampoco lo tenía, así que es muy válido. Nosotros subimos el link, así que pueden volver a ver la jugada. Pueden ver otra vez el partido, si quieren, y la jugada del... Están todos los detalles, el señor Trefinger. Es una cosa de loco. Táctica, táctica, técnica, diría Bilardo. Así que, bueno, podemos rescatar varias cosas positivas. Quedamos ahí a tiro, tiro, nada, ya casi, después del empate de... De... Ah, el Crucero del Norte. El Crucero del Norte. A uno. A uno. Después de... Y se enfrentan. El empate casi derrota de Banfield. Yo me senté a mirar ese partido increíble. Y bueno, y... Estamos ahí. El tema es que estamos ahí a casi nada. Tenemos la... Tenemos la tabla. A ver. Banfield, en primer lugar, con 41 puntos. Seguido por Defensa y Justicia, con 40. Crucero del Norte, con 36. E Independiente, con 35. Seguido por Independiente de Mendoza, en el quinto lugar, con 31. Así que, más allá del resultado que se dé el fin de semana, que ojalá que ganemos, Independiente, más de la cuarta posición no puede bajar, pero puede subir a la tercera, colocándose en ascenso directo, que, la verdad... Como había arrancado. Y terminar así la primera ronda sería fantástico. Escuché una nota en la semana, no me acuerdo qué jugador de Independiente era el que había hablado, no quiero mentir al respecto, que decía que se cambiaron la mentalidad en el vestuario y que se decidieron, o sea, como que quedaron, que no podían perder más partidos. Morel Rodríguez, que hacía tiempo que no hablaba. Morel Rodríguez, exactamente. Morel Rodríguez que dijo que a partir de ahora, Independiente tenía que ganar todo lo que juegue. Y cómo mucho, si no se puede ganar, empatar. Pero que hay que ganar todo. Y que el click había sido con Almirante Brown. Con Almirante Brown, exactamente. Ah, sé que estábamos buscando las mismas fuentes nosotros. Las mismas investigaciones. Qué lo tiró de las patas, eh. Así que, bueno, un merecido triunfo independiente, un 2 a 0 muy cómodo. En el primer tiempo nos había quedado un sabor amargo. En el segundo tiempo, por suerte, se pudo revertir la situación ante un difícil rival, porque la verdad que es un rival muy difícil. Instituto siempre lo fue. Sí, maneja muy bien la pelota, pero ofensivamente no generó Instituto. No, la verdad, y gracias. Un gran partido del 5, de Instituto, que es muy bueno, la verdad. Federico Bismarra, que jugó en Central, que ha recorrido por Chacarita también, de los mejores jugadores. Así que, bueno, para ir cerrando más o menos, podemos decir que fue una jornada más que positiva. Partido redondo. En todos los aspectos para Independiente. Así que, bueno, si vos que estás del otro lado querés opinar un poquito de este partido, como ya lo hizo Daniel, ahí... A ver, vamos a probar el... El chiche nuevo. El chiche nuevo. Así que, a ver, lo escuchamos. Hola, chicos, habla Julián. Muy bueno el programa. Aguante el rojo y ya volvemos a jugar con Rafi. Qué grande. Un saludo grande para Julián. Así que, bueno, Julián ya probó el 444-4279. Te lo dije de tres maneras distintas para la forma que vos quieras acordártelo. O 44-44-279. Y ahí podés dejar, como lo hizo Julián, ¿era, no? Julián, el mensaje en el contestador. Y si no, podés mandar mensajes de texto también. Por si no te da la boda o te da vergüenza o lo que vos quieras. Al 154-044-512. O también al Facebook. www.facebook.com Barra Sangre Roja CR De 21 a 22, Sangre Roja por 103.7 Mix Radio. Esto es pasión por el rey de copas. Sangre Roja. Óptica Sol, anteojos recetados, anteojos de sol, lentes de contacto, reparaciones en general. Todo lo encontrarás en Óptica Sol, Rivadavia 675. Si querés comprar tu usado, la mejor opción está en Láser Automotores. Láser Automotores, en Ameguino y Diamonte. Sangre Roja. Todos los miércoles, de 21 a 22. Dragstor Sexto Sentido te ofrece todo en golosinas, bebidas, carga virtual y todo lo que necesites de artículos de almacén. La podés encontrar en Estados Unidos y Monseñor de Andrea. Sexto Sentido. Verdulería, la Torre 4. Lo mejor de frutas y verduras de estación. Variedad de ensaladas, ensaladas de frutas, condimentos sueltos, frutas secas y mucho más. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Avenida Ducos, 1145, en Las Torres. Verdulería, la Torre 4. Hola, soy Lerio Navarro. Le mando un saludo a Comodoro de Rivadavia. Un abrazo grande. Si te juntás con amigos y no sabés qué hacer, Almacén de Picadas tiene la solución. Lo más variado en fiambres de Comodoro Rivadavia. La podés encontrar en Vélez Arfiel, 1489. Teléfono, 444-0416. Ferretería, la guía. Todo en pinturas, electricidad, agua y gas. PVC, Aquasystem. Importamos todas las líneas SIGA. Abrimos también los sábados por la tarde. Antonio Morán, 529. Teléfono, 4485-603. Cristalería Mosconi te ofrece todo en vidrios, murales, cuadros, parabrisas, colocación en obra. Francisco de Viedma, 162. Barrio General Mosconi, kilómetro 3. Teléfono, 455-8953. Sangre Roja, todos los miércoles, de 21 a 22. Radio Mix, 103.7. Vive el deporte. Y seguimos acá en Sangre Roja de Comodoro Rivadavia. Bueno, se suspendió debido a las consecuencias que dejó el temporal que hubo acá, que fue, creo, ayer, antes de ayer. ¿El día del partido de Independiente? Claro, claro. ¿El lunes? El lunes fue. Corte de luz, falta de agua, entonces hubo muchos piquetes ahí en el predio donde íbamos a jugar, en el predio de la patreada de Varela. Y bueno, optaron por suspenderlo para lunes o martes, que es fecha confirmar. ¿Y cómo se está preparando el equipo para dicho encuentro? ¿Somos campeones o no somos campeones? Sí, sí, vamos por el título. La verdad que muy bien, la verdad que empezamos de menor a mayor, clasificamos por gol, los primeros dos partidos los perdimos, después ganamos todos. Pero bien, contento, contento porque se armó un grupo lindo de ex jugadores, tenemos gente joven, como Marianito Errón, a Claudio Graf, a Altanito Pernilla, a Marcelo Barrera, a Taperito Pérez, hasta el Bocha está jugando. El Bocha está participando, está entrando, y la verdad que aporta el viejo, todavía corre, le gusta ganar, le gusta jugar bien, así que... ¿Todavía tiene ese toque mágico? ¿Todavía tienen ese toque mágico? Sí, sí tiene, sí tiene el toque mágico, le gusta siempre disfrutar, jugar bien, y quiere ganar, siempre es ganar el Bocha, fue algo distinto. Lo estamos disfrutando, la verdad que lo disfrutamos, el que esté con nosotros, disfrutamos que nos banquen en este primer torneo. Ya estamos en la final, ojalá que podamos darle una copa al club, que es importante ir preparando para lo que viene, que eso recién inicia. Va a haber un torneo de verano en Pinamar, creo, todo enero, y después en marzo empieza el otro torneo ya, con todos los equipos de primera. Es una alegría enorme volverlo a ver a ustedes en la cancha nuevamente, y no nos queda ninguna duda que van a salir campeones como tantas veces lo hicieron vistiendo la camiseta de Independiente. O sea que para ustedes ya es una costumbre eso. Sí, es una costumbre, además, vos sabés que este juego es muy lindo porque es un juego donde se disfruta más, porque además de jugar bien, hay mucho ritmo, son cuatro tiempos de doce minutos, y bueno, los cambios son seguidos. Con el ritmo intenso la pelota no sale, pero siempre el que intenta jugar bien, siempre que tiene más opciones de ganar. Gracias a Dios, nosotros después de los primeros dos partidos, que nos costó, porque hay muchos jugadores que nunca jugaron a este juego, que es el show ball, es como que le agarramos la mano a la pared, a los tiempos, a los cambios, y le levantó muchísimo al equipo después de ganar el clásico a Racing. Y sí, como era una sana costumbre igual. ¿Eh? ¿Qué es una sana costumbre igual esa? Sí, sí, verdad, eso siempre le ganamos, ya con la camiseta. Así que bueno, disfrutando, disfrutando eso y nada, tratando de invitar a gente, va mucha gente de las peñas, de acá, de la provincia, de la hospital, así que disfrutan todavía de los jugadores de hace tiempo, ¿no? Buenas noches, Gerardo, te habla Martín, ¿cómo te va? Ya sé Martín, mucho gusto. Bien, ¿cuál es tu opinión respecto a la actualidad independiente futbolísticamente? Bueno, sin duda que hubo una gran mejora, que es lo que todos estábamos esperando. Ahora es un equipo que ya tiene, ya sabemos que para lo que juega, tiene un orden. Están levantando varios jugadores que nosotros esperábamos, en el caso del Rolfi, Parra, Bancuello, la defensa está mejorando de a poco. Creo que es el único punto donde por ahí esperamos un poco más. Pero sin duda de que, bueno, terminamos bien esta primera etapa, si Dios quiere, y yo creo que tiene que dar mucho más para la segunda etapa, que todavía falta en mucho, y ojalá que podamos entender, que es el sueño de todos, ¿no? Tal cual, ¿te parece que los dos refuerzos hacen falta? Sí, sin duda, sin duda que hacen falta dos refuerzos y tienen que ser jerarquías que marquen diferencias, no hay que traer por traer, digo yo, pero sin duda que falta. También hay que ser muy, 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 muy prescabido y ver la realidad, porque es como que independiente ya está para ascender, que independiente está un fenómeno y todo, y no nos olvidemos que terminamos cuarto, y esto es independiente. Independiente, para decir que está bien, tiene que estar primero, o como mucho segundo. Tal cual. Estamos cuarto, o sea, tampoco hay que volverse loco, ¿no? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Te habla Miguel acá? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, te quería preguntar, ¿cómo lo ves a Independiente para la segunda etapa? ¿Y cómo ves el trabajo de Felipe, que se viene diciendo que fue la mejor contratación que hizo Independiente en este último tiempo? Bueno, yo creo que fue una contratación acertada, y le dio, como decías recién, un orden y un sistema de juego, que los otros técnicos no lo encontraron. Bueno, eso ya por sí es importante, y el hecho de sumar y ganar también hizo que levanten la mayoría de los jugadores que se esperaban mucho más, sin duda. En el caso del Roque, o sea, es un jugador que acá rindió muy bien, y después cuando volvió, no vino de la mejor forma. Recién ahora está volviendo a recuperar el nivel que le conocimos todos. Se le exige porque son buenos, a los buenos siempre se le exigen. Entonces, yo creo que el técnico fue muy importante para aportar el orden, para meterle el sistema de juego en la cabeza al equipo, y bueno, ahora se sabe por lo menos que es todo el club, los jugadores. Lo que sí es importante pegarle con los refuerzos, que van a hacer falta, sin duda. Esperemos que sí. Gerardo, desde ya, primeramente te queremos agradecer el hecho de habernos atendido. Estamos en Comodoro Rivadavia, y por ahí para nosotros es muy difícil tener estas notas de primer nivel, como es hablar con vos, ¿no? Gracias. Así que, y esperemos en algún momento tenerte en Comodoro con el Joss Wall, ¿por qué no? También acá, también para el deleite de todos los hinchas rojos que hay en la Patagonia, que la verdad que son muchísimos. Dale, dale, con mucho gusto. Ya te dije, cuando ustedes pongan, nosotros somos un grupo de poder que vamos, y más si ellos son independientes, vamos a todos lados y podemos jugar, dar charlas, clínicas de fútbol, unas adictos y anécdotas, que es lo más divertido y lo más lindo que nos dejó el fútbol, ¿no? Y sabemos de primera mano que ustedes tienen muchas anécdotas para contar, sí, tendrán. Sí, 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 y bueno, y bueno. Y buenas anécdotas. Te mando un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Gerardo, que tengas unas felices fiestas, que terminen muy bien el año. De acá, de Comodoro Rivera, les deseamos una feliz Navidad, próspero Año Nuevo, y que sea lo mejor para ustedes en el Joss Wall, que se juega el lunes, ¿verdad? Me olvidé de preguntarte eso. Sí, sí, el lunes. El lunes, la semana que viene, ya estamos a la final, así que bueno, ahí estamos al tanto. Un abrazo grande. Que terminemos campeones y que sigan bien y aguante el rojo, Gerardo. Dale, un abrazo, ¿eh? Gracias. Otro para vos, hasta luego, gracias. 6 a 0 al Real Madrid en el Bernabéu. Eso es, sangre roja. De 21 a 22, por 103.7. Mix Radio. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí. ¡Gracias! 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 Soy Andrés Gacelete y le mando un saludo a toda la gente de Comodoro Radio. Alderete, que entró para reforzar en medio campo, después de mucho tiempo volvió a jugar. La verdad que, ¿qué va a ocurrir con tantos jugadores que vinieron? Y esperemos de sacar un rédito económico, si se van, bueno, penco y... Esperemos Menéndez. Miguel, te voy a dar un par de estadísticas antes que pasemos al próximo tema. Decime, Martín Cho. Hace cinco años que Independiente no lograba acumular nueve partidos sin perder. Desde que está Felipe el Independiente tiene nueve triunfos, seis empates y una sola caída. Diecinueve goles a favor y siete en contra. Buenísimo. La verdad que sí, es lindo ver el rojo así, es lindo. Y como decíamos, ni bien empezar el programa, ¿sabes cuánto hace que no perdemos de local? ¿Cuánto, Martín Cho? Cuatro meses, diez partidos sin caer, con cuatro empates y seis victorias. Desde ese feísimo debut. Y por último, Montenegro es el único jugador de Independiente que jugó los veinte partidos. Mil setecientos treinta y cinco minutos y ocho goles. En Rolfi, siempre presente. ¿Cómo sacás pecha, eh? ¿Cómo sacás pecha ahí? Bueno, tengo un mensajito por acá que nos dice, bien rojo, vamos que trabajando así ascendemos seguro. Y después nos comentan algo que es cierto que está pasando. El tema de las cuotas sociales para la gente del interior. No está llegando. Acá Maxi Standard nos comenta que le llegaron seis cuotas juntas. Bueno, ese es un... Que es bastante dinero. A mí todavía no me llega desde mayo. La última que llegó fue de mayo. Ese es algo que desde la peña también se está pidiendo. Que se debería bajar el cupón de pago por internet. Claro. Pero bueno, el club informáticamente está muy atrasado. Tiene muchas cosas para mejorar. No solo en lo futbolístico, en lo económico. Vamos de a poco, arrancamos por el futbolístico. Claro. Pero no, sí, es una verdad. Porque, por ejemplo, alguien que puede viajar de acá al interior, encontrarse con que debe seis cuotas es una moneda importante igual. Tal cual. Lo que sí, para que tengan en cuenta, que existen planes de pago. Así que si él quiere consultar, que envíe un mail a la peña de acá de Comodoro, que es pcomodororribadavia.ch.clubindependiente.com Buenísimo. Así que Maxi Standard siempre manda mensaje y ya tiene para averiguar cómo puede hacer y meterse en su plan de pago. Porque seis cuotas, como te digo, es un dinero bastante importante. Claro. Y al final, vamos a jugar con la camiseta esa, que no quiero decir ni el color. Esos colores no me... Ah, bueno. Es una camiseta amarilla con algunos detalles en azul. Así es. Usted lo dijo, Rodrigo. Pero bueno, acá hay un dato. El único que festeja es el operador. Acá hay un dato. Acá hay un dato. Para que la gente se quede tranquila en cierta forma. El tema es así. Voy a pasar a explicar un poquito. Estaban hablando, porque yo estaba colgado con otra cosa, pero... Sí, nos dimos cuenta. ¿Qué pasa? Esta camiseta es una camiseta que disputó Independiente en una final del mundo, si no me equivoco, en la del año... En Copa Libertadores contra Unión Española, si no me equivoco. 74. Claro que... En ese momento, si ganaban un partido uno, iban a una tercera final. En la segunda final, Independiente con esa camiseta perdió. Perdió. Bueno, pero esa camiseta la utilizó... Perdió. Esa camiseta la utilizó porque el equipo contrario utilizaba una camiseta roja, como la que tenía Independiente. Entonces, se decidió que Independiente iba a jugar con esta casaca amarilla. Disputó un solo encuentro con esta camiseta. Uno solo. ¿Cuál es el yate acá que tiene la empresa Puma, que es la empresa que hoy auspicia Independiente? Tiene una edición de cinco camisetas distintas. La primera, bueno, todo el mundo sabe que fue la de Bastones, también, que es histórica, que con esa camiseta se recaudaron algo así como 270... Perdón, 370 mil pesos. Eso es lo que recibió el club. Eso es lo que recibió el club. De regalías. De regalías por la venta de la camiseta. No es plata. Para lo que se maneja en el fútbol, no es plata. Bueno, pero para... Vengamos que es una edición limitada. O sea, tampoco si es tan negativo, carajo. Bueno, calculá. Estamos ganando, Martín. Antes estas cosas se perdían guita, teníamos que poner. Por lo menos ahora... Pero calculá, ¿cuánto salía la camiseta? No, pero sí es verdad, la camiseta era la más cara. Ocho gambas. Bueno, multiplicarla por la cantidad y ahí vas a ver el número que sacó Puma con el número que recibió. Pero pará, siempre el fabricante tiene un... Bueno, no vamos a entrar en detalles tampoco comerciales porque nos vamos a pelear acá. Pero bueno, lo que se calcula es que Independiente, a partir de esta camiseta, la amarilla supuestamente va a recaudar 400.000 pesos. Más o menos es lo que tienen un cálculo de mercado, de hecho. El costo de la camiseta seguramente va a rondar lo mismo que estaba con bastones. Como todos sabemos, el hincha Independiente, al ser una edición limitada, la va a comprar igual. Yo le quiero aclarar a mi señora que esta no la quiero. Va a pasar... Yo no sé si voy a creer mucho en ese número con mi gente de red, porque hay mucha gente que se negó, vi foros, todo, y que se negaba que salga esa camiseta. Pero al final y todo, la primera no te olvides también que se negaron, porque decías que era estudiante y terminaron comprando un montón y hay un montón de réplicas que se han comprado. Y la ves en la cancha y... La ves en la cancha, nosotros el día del aniversario de la Peña había varia gente que estaba con esa camiseta. Pero son otros colores. Yo tengo esa camiseta incluso también, o sea, a ver, siempre nos negamos, pero después terminamos aceptando. ¿Qué uso Independiente? Rojo, blanco y azul últimamente. Bueno, ahora va a tocar una amarilla. Bueno, se va a utilizar en el primer partido de verano. Y lo otro, las otras tres camisetas todavía no están los diseños, no sé, van a ser todas alusiones a diferentes tipos. Y se calcula que la movida esta Independiente organizada por Puma le va a entrar al club una cifra limpia más o menos aproximada de los 2 millones y medio de pesos. Que para la economía floja que tiene Independiente hoy es un número bastante aceptable. Sí, la verdad que sí, Rodríguez. Tengo un mensajito que llegó acá al 154.044.512. A ver. Y le decimos que se quede tranquila que ya está. Dice, Ro, espero que ahora no me pidas esa. No, no, no. No, Edis. Ya lo había aclarado igual. Ya está, ya está. Ya que está ahí, déjame mandarle un beso grande a mis dos hijos, Leonel y Agustina, como todos los programas que me están escuchando ahí atentamente, siempre enganchados a Radio Mix 103.7, como todos ustedes. Así que que se quede tranquila. Que se quede tranquila que no se la voy a pedir, porque no es mucho de mi agrado. Pero bueno, viste, qué sé yo, de marketing todo esto. Ah, también aclaro que es una movida impulsada por el Departamento de Marketing de Independiente. Tiene mucho que ver todo esto. Pero bueno. Que se acuerde, Comodoro, el Departamento de Marketing de Caleta Olivia, de Río Gallegos. Que venga el Diablo Bus, porque el Diablo Bus ahora está en el norte. Está en el norte, exactamente. Y bueno, ya que hablamos del Diablo Bus y su misión por los 100.000 socios rojos, al día de la fecha tenemos 96.632 socios. Faltando para los 100.000 socios rojos, 3.368. Ya estamos, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí nomás. Yo creo que lo vamos a completar el año que viene a los socios. No creo que acá diciembre metamos 3 lucas en socios, porque es mucho. No, vamos a quedar en 2.800 van a faltar para mí. 2.800, 2.900. Bueno, recién hablando de socios, recién estábamos hablando, llegó un mensaje de Maxi Standard. Bueno, usted estaba con la producción. Nos dice que a él le llegaron 6 cuotas juntas. Sí, a mí también. Bueno, desde mayo no recibo la cuota, así que me va a venir algo parecido. Y hablábamos de eso, capaz usted está más metido ahí, señor Rodrigo. Nos puede aclarar sobre algo. Bueno, Martín pasó el mes de la peña. Para hacer alguna duda, si quieren, para solucionarlo. El plan de pago y ese... Mirá, en realidad 6 cuotas en Independiente es un equivalente a los 360 pesos hoy. Hoy por hoy, por ese monto, generalmente no hay plan de pago. Lo que puede hacer es que después el que esté interesado, que mande un correo al correo de la peña que pasó Martín. P. Comodoro Rivadavia.ch.club.independiente.com Y ahí cualquier cosa yo le puedo mandar el número de cuenta del club. Y puede ir depositando de a dos o tres cuotas. Y vamos mandando correos al club con número de socio y nombre. Con las cuotas que se depositaron como para ir poniéndose al día de a poco. Pero hoy por hoy no tenés mucha vuelta. Ahora, los socios que están debiendo mucha cantidad de plata, que estamos hablando año y medio, dos años. Y hay algo como para hacer como para una refinanciación o por ahí para una baja con una penalidad y volver a asociarse. Todo eso se puede charlar y se puede ver de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno. Porque hay que recordar que en Comodoro Rivadavia el único beneficio que tenemos como socio independiente es, cuando viajamos a Buenos Aires a algún partido, obtener descuentos en las plateas o el ingreso gratis a una popular como lo tienen todos los socios. O en caso de que estén de vacaciones en Buenos Aires ahora en el verano, tienen un descuento para ingresar al Complejo de Huilde a la pileta. No, yo creo que en muchos casos es gratis. Yo el año pasado estuve y a mí a la pileta con el carnet presentándolo me dejaban ingresar. Por lo menos al del estadio, la pileta que está en el estadio. En el estadio sí, pero en el Complejo de Huilde es distinto. Ah, porque Huilde tenés par... ¿Y cuánto tenés idea? ¿Cuánto era? Los socios actualmente 35 pesos, si no me equivoco, un día de pileta. No, no es nada. Igual 35 mangos. Si te hiciste 1800 kilómetros, pagar 35 pesos. Toda la información esa está en la página oficial del club. Yo igual después la voy a subir en sangre roja. Así que ya sabe Maxi Estándar por el tema de las cuotas. Aclarado. Así que bueno, ahí está aclarado todo. Bueno, pueden hacernos las consultas. Yo soy como Luisa Delfino. Los escucho y les contesto. Así que... Bueno, damas y caballeros, después de haber tenido una charla muy buena con Gerardo Reynoso, ahora nos vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero muy pequeñita, y enseguida volvemos. Todo es discutible. Siete libertadores no. Sangre roja. De 21 a 22. Por 103.7. Óptica Sol. Anteojos recetados. Anteojos de sol. Lentes de contacto. Reparaciones en general. Todo lo encontrás en Óptica Sol. Rivadavia 675. Si querés comprar tu usado, la mejor opción está en Láser Automotores. Láser Automotores en Ameguino y Diamante. Sangre roja. Todos los miércoles. De 21 a 22. Dragstor Sexto Sentido te ofrece todo en golosina, bebidas, carga virtual y todo lo que necesites de artículos de almacén. La podés encontrar en Estados Unidos y Monseñor de Andrea. Sexto Sentido. Verdulería, la Torre 4. Lo mejor de frutas y verduras de estación. Variedad de ensaladas. Ensaladas de frutas. Condimentos sueltos. Frutas secas. Y mucho más. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Avenida Ducos 1145. En las Torres. Verdulería, la Torre 4. Sangre roja. Todos los miércoles. De 21 a 22. Radio Mix. 103.7. Vive. El deporte. Y seguimos acá en Radio Mix. 21 a 44 de la noche. Sí, tenemos comunicación telefónica nuevamente. Y esta vez es con el señor Matías Martínez. Para el que... Para el hincha independiente de Comodoro que está familiarizado. Igual le vamos a recordar que Martías Martínez es periodista de Radio La Red. Y aparte tiene programa de la cuna al infierno. También para el que lo quiera ubicar. Así que ya lo estamos saludando. Muy buenas noches. Matías. Rodrigo desde Comodoro. Te saludan. ¿Cómo estás? Hola Martín. Rodrigo. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Vos cómo estás todo? ¿Cómo están tus cosas? No, muy bien. La verdad que bien. Contento con esta levantada independiente. Esperando que se consolide el día sábado para terminar una primera rueda. Lo más arriba posible. Y después ya esperando lo que va a ser el semestre que viene. Sin duda es el más importante con respecto a la B nacional. Esperando la posibilidad de que Geteite finalmente hacienda y vuelva al lugar donde nunca debió haber dejado. No está claro. Ahora te hago una consulta Matías. Porque justamente como decías esperando el semestre que viene. Creo que todos lo estamos esperando. Pero viste que hay una fuerte noticia con respecto de AFA con la unificación del torneo de 30 equipos. Por lo tanto se puede dar unos 10 ascendidos si no me equivoco. Sí, pero no para este torneo. Recién salida para el semestre del 2014 y están saliendo para el segundo semestre del 2015. O sea que independiente sí o sí se juega la posibilidad de que en el primer torneo del 2014 ya estar disfrutando la primera división A con la absoluta normalidad. Por lo menos eso informó Hugo Balazone que es el especialista en AFA Radio en la Red. Mirá, la verdad que me dejás con una alegría enorme. Porque yo sé que una de las cosas que no quería era ascender medio así por decreto. O sea... No, está claro. Porque quedaría como que independiente no ascendió nunca o ascendió en los 10 equipos. De última, si llega a pasar eso en el peor de los casos, independiente asciera entre los tres primeros. Por eso el objetivo tiene que ser estar lo más arriba posible. Yo creo que el Crucero del Norte lo vi en el Libertador de América, un equipo muy flojo. Que se agranda en misiones, pero que me parece que en el segundo semestre, cuando venga la parte del recambio, venga la parte de las presiones, va a ser el equipo que se termine cayendo. Y depende, tiene que trepar por lo menos ahí. A mí me dicen, los que conocen más también la categoría de la B nacional, que defensa y justicia también se va a caer. Bueno, esperemos. Esperemos, pero independiente no puede dar ventajas. Tiene que hacerse ahora grande de visitante. Está consoliéndose de local. Y yo creo que si de visitante piensa estar algunos puntos más, sin lugar a dudas va a estar entre los tres primeros. Buenas noches, Matías. Te habla Martín. ¿Cómo te va? Hola Martín. Un gusto saludarte. Igualmente. Sí, ya que decías que se estaba haciendo fuerte local independiente, en eso tiene gran parte los jugadores que están siendo titular. Respecto a la renovación de contratos de Vidal, Velázquez, ¿qué nos podés contar? Les cuento. Hace unos días ya le hicieron una oferta formal, concreta y por escrito a Julián Velázquez para renovar su contrato. Todos estos jugadores que vos mencionás vencen en junio del año que viene, pero con esta reglamentación de AFA, si no renunan hasta el 31 de diciembre, sea el primero que no pueden firmar un pre-contrato con cualquier otro club e irse en junio. Es por eso que en la urgencia de renovar antes del 31 de diciembre, que para algunos empezaron las negociaciones tarde, para algunos dirigentes dicen, bueno, pero si hace tres meses arrancaba la negociación con Marcelo Vidal, era suplente. ¿Quién le iba a querer renovar a un volante de 22 años que no era titular? Bueno, ahí está parte de las dos posturas. La oferta de Julián Velázquez, a mí me gusta hablar de lo que cobran los jugadores, sí tengo el número, pero realmente es importantísima. Te diría que va a estar entre los tres mejores pagos del plantel, y ahora hay que ver en estos días la respuesta de Ricardo Justi, su representante, y de la gana de Julián Velázquez de renovar el contrato con Independiente. Desde el económico es irresistible, ahora está claro, los jugadores ya sabiendo lo que ha pasado con Galeano, con Godoy, con Gavarini, quizás les cierre la posibilidad de renovar con Independiente, sabiendo que en junio va a ser más fácil arribar con cualquier número europeo si la ficha no pertenece a Independiente. Entonces, también eso pasa por la cabeza de muchos jugadores que saben que se le ha negado muchas veces la posibilidad de transferencia y que con el paso en su poder sería más accesible. Ahora habrá que esperar esta respuesta de Julián Velázquez. Ayer hubo una reunión con el representante Marcelo Vidal. También es desorbitante la cifra que ha pedido Marcelo Vidal para un chico que ni siquiera tiene 10 partidos en primera, y esto es parte de esa avivada de los representantes, porque yo hablaba con el chico y creo que ni el chico sabía el número que había pedido el representante del club. Pero está claro que acá los representantes se han avivado, se aprovechan de las urgencias económicas de los clubes, de Independiente. No solo pasa en Independiente, ya le pasó a Racing con Zuculini. Tengo la información de que Rescaldani también el 1 de enero va a firmar un contrato con un club europeo. Entonces, por eso, a partir de ahora creo que los clubes deberán avivarse y empezar a renovar los contratos por lo menos un año antes. Con respecto a lo de Vidal, mañana va a haber una segunda reunión. Yo creo que Independiente no se va a mover de la contraoferta que hizo y habrá que esperar qué es lo que resuelve Marcelo Vidal, que quiere seguir jugando Independiente. Y también mañana se van a producir reuniones formales y las primeras concretas para hablar de números con Samuel Cáceres y con Fabián Amar, que son los otros dos chicos que se le ven del contrato. Ahora, todo esto que vos nos estás comentando, hay mucha gente que por ahí no lo sabe. Que claramente, porque uno siempre le tira la bola que por ahí el jugador no se quiere quedar a jugar Independiente o que se va. Y muchas veces tiene mucho que ver esto que vos comentás. El tema de lo que hacen los representantes, tal vez para tenerlo liberado al jugador y poderlo negociar en un contrato, tal vez en euros o en dólares, que a ellos claramente le va a servir muchísimo más. O por lo menos asegurarse de que le paguen, porque hoy con los problemas económicos en el fútbol argentino, eso se hace muy difícil también, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Pero sobre todo ahora, a poco día del final, o del 31 de diciembre, como digo, el jugador a veces tiene la de ganar porque saben que si no firman lo que ellos quieren, quedan libres, firman un contrato mucho más importante que los que firmarían Independiente. Pero es algo que el que pierda es Independiente, que no recibe un peso, quizás sí. Como pasó con que era un mecanismo de solidaridad si es a otro país, que eso se acostumbra siempre y es de acuerdo al porcentaje que lo hayas formado de los 17 años a los 23. Pero está claro que uno debería tomar mecanismo de solidaridad más una transferencia importante. Caso Julián Velázquez, por ejemplo, la oferta del Yoba que se terminó frustrando, eran 3 millones de dólares para Independiente más el mecanismo de solidaridad. Era una plata más que importante y que está claro que si queda libre esa plata no la va a haber. Pero acá también creo yo que ya a esta altura también los jugadores y deberían ponerse más firmes porque Marcelo Vial lo ha formado Independiente, Julián Velázquez ha estado muchos años y me parece que también es parte de los jugadores. Ha pasado con Asman que ha quedado libre y ha renovado, ha pasado con Milito que ha quedado libre y ha renovado. Me parece que también la voluntad de los jugadores debería ser otra y no siempre culpar al club por no renovar hasta final o en los últimos días de diciembre. Tal cual. Mati, respecto a refuerzos, ¿se habla algo? ¿Qué posiciones piensa de Felipe? ¿Alguna salida del Menem, de Espenco? ¿Qué va a ocurrir con ellos? No, no, no. Pero ahora si bien la intención de Espenco por lo menos es ya que no tiene continuidad de darle una salida y acercó propuestas a préstamo la dirigencia independiente le dijo que de ninguna manera le usted da préstamo sino que quiere recuperar el millón doscientos mil pesos por el cincuenta por ciento que invirtió en él. Así que si no llega algo por compra Espenco no se va, Menem no se va y sí que Omar de Felipe quiere el regreso de Juan Fernando Caicedo. Pero en primer lugar ocuparía un grupo de refuerzos independientes. Yo estuve averiguando porque se escenaban algunas dudas y en la afa me dicen que rescinda Independiente de Santa Fe o rescinda Independiente de Avellaneda el jugador ocupa Juto igual. Se podría haber hecho una cláusula de rendición en diciembre no se hizo y por esa razón ocupa equipo de refuerzo. Pero a esa hora yo hablé con dos de sus representantes el time 3 y me dicen que y me dicen que si bien no es titular en el gobierno de Santa Fe hay más ganas del equipo colombiano de hacer uso de la opción de compra que de rescindirle. O sea que están interesados en quearse con Caicedo. Por eso Caicedo no va a volver por lo menos hasta junio que es cuando vence su préstamo. Y ojalá que haya uso de la opción que son dos. Una que vence el primero de febrero del 2014 de dos millones de dólares por el cien por ciento y una que vence el 30 de junio del 2014 de dos millones y medio por el cien por ciento recordando que Independiente tiene el 25 por ciento así que vamos a suponer que hacen uso de la opción ahora Independiente le entraría en 500 mil dólares por Caicedo. Y en cuanto a otras posiciones lo primero que había pido Omar de Felipe era un segundo marcador central esto entre la posibilidad de que Julián Pena que sea vendido yo digo que puede ser una posición a reforzar y la otra la de volante central que el nombre que surge que interesa pero que aún no han empezado las negociaciones es por Leonardo Poncio. Mirá vos un confeso hincha de Independiente. Sí así dicen yo no sé si lo escuché de boca de Porcio pero sí es buena la relación que tiene con Gabriel Milito que eso jugaría a favor de la ciudad de Independiente y también es que es el mismo representante que el Kun Agüero y tiene constante diálogo con el padre de Kun Agüero que ya ha advertido que en caso de que Independiente necesite una ayuda va a colaborar veremos si eso es así porque sé que hace seis meses él mencionó lo mismo y la verdad que hay que decirlo los jugadores que ofreció no estaban a la altura Independiente ofreció a Hugo Barrientos a los hermanos Funes Mori a Sánchez Prete jugadores que lejos están por lo menos del gusto del hincha Independiente de una actualidad importante entonces habrá que ver si verdaderamente colabora y si se la puede entrar a Poncio Matías respecto al balance que ahora se va a tratar en diciembre el ambiente político ¿cómo está? hoy justo le llegó el balance a los representantes de socios de todas las agrupaciones finalmente el número cerró en 398 millones de pesos de pasivo lástima que en unas horas me lo pasen si no le daba el número con exactitud completo hasta con centavos un ratito tiempo recibirlo pero está claro que es un balance que a uno simple vista le da la impresión de que es como el supermercado 4,99 para que no se vean 5 y acá 3,98 para que no alcance los 400 por eso suena un tanto extraño saben las agrupaciones opositoras no le van a probar el balance y hay miembros del oficialismo que ya se han mostrado públicamente disidentes a la conducción de Javier Cantero que lo han apoyado en su llegada y en la primera parte del mandato pero que hoy son parte del oficialismo de esos 60 representantes de socios y que tampoco están de acuerdo con este balance si bien muchos dicen no lo estudiamos en profundidad muchos ya saben que no van a probar este balance creo yo que igual y teniendo en cuenta en las últimas asambleas que la oposición no ha ido en su totalidad a participar de las mismas el balance va a terminar quedando aprobado pero pero por lo menos con ciertas diferencias de algunos de sus miembros yo lo que digo y lo que pido a la comisión directiva independiente es que no haga lo mismo que hizo la gestión anterior que el número que evidencia el balance sea el verdadero y que después no llegue otro presidente y a muchachos el balance no es 398 sino que es 500 millones y el que pierde es independiente que no sabe nunca dónde fueron a pagar 120 millones de pesos ¿vos crees sinceramente que hay una diferencia abismal con lo que están presentando ahora? no, no desconozco desconozco sé que hay muchos intereses que son financieros que también tienen que ver con deudas anteriores pero uno imagina que si el pasivo de independiente aumentaba casi 2 millones de pesos por mes que no han habido ventas y que independiente incorporado por lo menos uno haciendo unas cuentas mentales le da un poco más de 400 millones de pesos pero es claro que ahí los que están adentro son los dirigentes que eso es muy difícil de saberlo pero que sí dirigentes de la oposición han manifestado que ellos creen que el balance real ronda los 450 millones de pesos Bueno Matías la verdad que es muy completo toda la información que nos has brindado estamos más que conformes y contentos con todo esto te agradecemos el habernos atendido te queremos desear desde acá de Comodoro Rivadavia y de todo sangre roja que pases unas muy buenas fiestas que tengas una muy buena navidad y un próspero año nuevo y que bueno y que el rojo ojalá consiga el merecido ascenso y que obviamente que terminemos este año como la historia manda ahí en los primeros puestos sin lugar a duda sin lugar a duda que independiente tiene que estar no solo en primera sino peleando los puestos de primera peleando copa como lo está haciendo el anuncio en estos momentos finales que le dejo la última información que hoy ha rescindido su contrato a Nicolás del Monte que también era jugador de club y Lucas Roquez y agradeciéndoles a ustedes esta llamada y deseándoles por supuesto feliz navidad y feliz año nuevo para todos y un independiente en primera abrazo grande muchachos gracias Mati abrazo abrazo grande todo pasa todo pasa la gloria es eterna sangre roja por 103.7 radio mix si te juntas con amigos y no sabes que hacer almacén de picadas tiene la solución lo más variado en fiambres de Comodoro Rivadavia la podes encontrar en Vélez Arfiel 1489 teléfono 4440416 ferretería la guía todo en pinturas electricidad agua y gas PVC aqua system importamos todas las líneas SIGA abrimos también los sábados por la tarde Antonio Morán 529 teléfono 4485603 cristalería Mosconi te ofrece todo en vidrios murales cuadros parabrisa colocación en obra Francisco de Viedma 162 barrio General Mosconi kilómetro 3 teléfono 455 8953 sangre roja todos los miércoles de 21 a 22 radio mix 103.7 vive el deporte entre los 22 a 30 hasta la década 22 a 40 de infraestructura 24 25 27 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sábado 7 de diciembre, 20 a 20 horas, ante Patronato en Paraná. El árbitro será Patricio Lusto. ¡Hincha reconocido de los vecinos! Sí, era sin palabras. Nos dirigió una vez ante Lanús en el torneo inicial 2012. Caímos derrotados por 2 a 0. Pero esta va a ser la excepción. Vamos a ganar por 3 a 0 a Patronato de visitante. Sí, sí, sí. ¿Todo el de Valles? Viene de empatar 0 a 0. De media cancha. Sí, sí, sí. Bueno, el Dani Alves del rojo. Patronato viene de empatar 0 a 0 frente a Ferro y se ubica en la posición décimo segundo con 26 puntos. ¿Saben quién está en Patronato? ¿Quién? Machin. ¡Uh! Bueno, pero tuvo un paso bastante aceptable por Independiente. ¿Cuántos jugadores que pasaron Independiente? Están en diferentes clubes. Machin, Giova. Bueno, damas y caballeros, como diría la canción de Morris, El Oso, todo concluye. No, me estoy mezclando. Estoy mezclando. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Dejalo ahí, pero bueno, todo concluye al fin. Estoy pensando en otra cosa, lejos. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande. Recuerden que el miércoles que viene vamos a tener... Un programa especial. Un programa especial. Va a ser el último. Igual, obviamente, vamos a hacer un repaso del último partido de Independiente en este primer semestre. Vamos a tirar la última información que vaya entrando en la semana. Y nos vamos a despedir, obviamente, hasta el próximo año cuando Independiente arranque un nuevo torneo que va a ser seguramente para los meses de febrero. No vamos a ir de pretemporada. No vamos a ir de pretemporada con Independiente, así que estén atentos igual a la radio, a Radio Mix. Escúchenlas. Estén atentos al Facebook. Es que vamos a estar siempre con información sobre el partido de Milito. Todo, todo, todo. Así que este sábado vamos rojo, carajo. Vamos rojo. Y nos encontramos el miércoles que viene de 21 a 22, como todos los miércoles, aguante el rojo y será con un nuevo triunfo. Chau, 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 chau. Somos el orgullo nacional, ahora que estamos en la mala, nunca te vamos a abandonar, vamos rojo. Un nuevo torneo, ahora que estamos en la mala, nunca te vamos a abandonar, 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 vamos a abandonar. ¡Gracias!